Alfredo López Hoy, como allí y como siempre desperdé pensando en ti En lo hermoso que era el estar junto a ti Lo linda que eras conmigo Las cosas que aprendí a tu lado No sé si cuando tú regreses me seguirás queriendo solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Amor Ese es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón Hoy, como allí y como siempre desperdé pensando en ti En lo hermoso que era el estar junto a ti Lo linda que eras conmigo Lo linda que eras conmigo Las cosas que aprendí a tu lado No sé si cuando tú regreses me seguirás queriendo solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Cautivando tus sentidos Ruta Records No me olvides, quiero vivir en tu corazón No me olvides, quiero vivir en tu corazón No me olvides, quiero vivir en tu corazón No me olvides, quiero vivir en tu corazón